Hola a todos los viñedictos, os quiero mostrar la diferencia de hacer un trabajo en el momento o hacerlo tarde. Esta es una viña de garnacha blanca, y aquí ha habido un ataque de oillo. Hemos hecho un deshojado tardío para intentar poner al aire los racimos que están en el sol de la mañana y hacer una aplicación oxidante. Y esta aplicación oxidante se ve que está parando el oillo, pero el ataque ha sido bastante importante, sobre todo donde había mucha vegetación. A ver, me centro aquí, porque si voy hacia arriba está perfectamente sana, pero justo aquí en la honda o nada, pues se nota. ¿Dónde está la hoja? Pues tenemos más afección, ¿no? Tenemos más ceniza. Si nos vamos al cabecero, que es la cepa más fuerte, pues veremos que la afección es muy grande. Se va poniendo grisáceo, tirando a negro, pero todavía vemos que si damos la vuelta al racimo está blanquecino, y eso quiere decir que está activo. A ver, en este caso la intervención ha sido tarde, cuando ya estaba al oillo. ¿Vale? La misma parcela, un bancal más abajo, que es mucho más propenso, y como es propenso todos los años, hacemos un deshoje en cuanto cuaja, porque sabemos que a partir de ahí empezamos a tener problemas. Entonces quiero que veáis la diferencia. Entonces aquí vamos a un bancal que tiene mucho más vigor, lo hacemos más grandes, mucha más vegetación y suele ser más problemático. Pero ¿qué pasa? Que aquí se ha hecho un deshoje muy muy temprano. Y entonces las uvas han estado al aire desde el principio, ¿no? Desde el principio del cuajado. Entonces, fijaros la diferencia. ¿Eh? Las uvas están perfectas. ¿Eh? Con el ataque de Emilio correspondiente, que ha habido este año, pero no hemos tenido vídeo. O sea, hacemos grandes. Fijaros. Aquí también el deshoje ha sido más intenso. ¿Vale? Porque se ha hecho a mano. Entonces el deshoje más intenso y mucho más temprano. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Pues es a la que quiero que lleguéis, ¿no? O la que os voy a decir. Que al final, el cuándo hacemos las cosas es súper importante. Muchas veces no es la acción que nosotros desarrollamos, sino el momento en el que la desarrollamos. Esta acción se desarrolló a tiempo y en la parcela inmediatamente de arriba se realizó 15 o 20 días más tarde, ¿no? Y entonces las consecuencias es que aquí, en las dos, ha habido algo similar al ataque de Emilio. Yo diría que incluso aquí menos. Pero el ataque de Oidio aquí es prácticamente inexistente. Algo vemos, pero vemos que no tiene capacidad casi de desarrollarse y enseguida se seca, ¿no? O sea, no digo que no haya un 100%, porque fijaros ahí un poquito, pero comparado con la otra parcela, los racimos que están expuestos y demás, pues están muy, muy bien, ¿no? Aquí, una vez que se seque el Emilio, la calidad de cosecha que se va a quedar es muy buena. Ahora tenemos que mantener esta vegetación para que pueda madurar estas uvas en condiciones. Entonces, que los momentos son súper importantes, que a veces alguien me dice, yo es que hice aquello o lo otro. Ya, pero igual lo hiciste tarde, ¿no? Empezaste tarde. Y empezar tarde, pues a veces ya no tenía solución, pues las soluciones son carísimas. ¿Que podríamos acabar curando eso? Sí. Ahora volviendo a deshojar, volviendo a hacer un tratamiento gastando muchísimo caldo y dinero en productos oxidantes, volviendo a aplicar un preventivo. Entonces sí que lo podemos solucionar, pero nos va a costar mucho más dinero por el hecho de no haberlo hecho en su momento, ¿no? Aquí en su momento el deshoje costó muy poco porque era muy rápido el quitar cuatro hojas basales y al final que ha generado, pues que en esta viña haya, los costes de tratamiento han sido muy bajos. Entonces perfectamente se ha pagado el deshoje, ¿no? Si lo comparamos con la parcela de arriba, pues que igual la tenemos que tratar dos veces más. Pues bueno, a veces, bueno, casi siempre en el campo el llegar a tiempo es ahorrar mucho dinero y el llegar tarde es acabar gastando el doble. Muchas veces por no intervenir o por esperar a ver qué pasa, pues bueno, suele pasar que las cosas se complican y luego es mucho más costoso todo. Saluda a todos.